Buenos días, mi nombre es Valentina García Gallego, soy del grado 7 de 2 y hoy vengo a exponer sobre la mala alimentación de las estudiantes de la Cuenzano Restrepo de Gran Miro. Mi objetivo es que las estudiantes de la institución tengan una buena alimentación por dentro de la institución, como motivándolas a que piensen en su salud física y en su físico, y con ayuda también de los padres y de nuestras charlas. Por ejemplo, traer el dinero intuitivo y la falta que les dan, no gastarla en dulce, sino que las ayudables nos pueden ayudar a poder vivir. El problema es que muchas de las estudiantes están acostumbradas a comer comidas sin no les conviven la suya física, como por ejemplo comida de chacarra, grasa y granos naturales en azúcar, pero entonces es un mensaje para motivarlas a que se alimenten bien. Lo que yo investigué y aprendí es que las estudiantes están mal alimentadas también, porque sus padres no se preocupan por ellas, pues no se preocupan por su alimentación y también porque tienen un desorden de alimentación con la gran suerte. Pero entonces la solución que les vamos a dar este problema es... La solución es hablar con sus padres y hables una charla para que estén más pendientes de alimentos de los días, les manden alimentos nutritivos, que quieren decir que no jamás tanta comida a chacarra en la calle, o sea, eso es todo.